El día de hoy queremos anunciar de manera conjunta esta primera fiesta del Mezcal Poblano 2022. Estamos sumando esfuerzos para promover la industria del mezcal y estoy y estamos muy contentos de anunciar la primera fiesta del Mezcal Poblano. Anoten por favor las fechas, será del 14 al 18 de diciembre en el Centro de Convenciones y va a contar con la participación de 16 municipios del Estado y 65 productores del mezcal. Además de la expoventa de mezcales, también esta fiesta estará acompañada de presentaciones artísticas, mesas de negocios, talleres y conferencias como el mezcal en el mundo, tipos de cultivo de agave, mixología con mezcal artesanal, entre otros. Esta fiesta está hecha para que todas las poblanas y poblanos y todos los turistas que visitan a nuestro Estado disfruten de la excelente calidad de de nuestros mezcales y para impulsar a este sector.